¡Buenas gente! ¿Cómo están? Una vez más en Assassin's Creed Mirage. Hoy en nuestra búsqueda de Nehal, iremos a las dunas de Akar Kuf, donde encontraremos eventualmente un cofre secreto en el sector de Durf Kuringalsu. Pero antes, como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal. Recuerden que suscribirse es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón para seguir con este y otros proyectos. Del mismo modo, si les ha gustado este contenido, dejen un like, que con eso también nos ayudan mucho. Bueno, sin dilatar más, vamos a por este cofre secreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tengo una zona parte!... ¡Que venga la chusa! ¡Siempre estamos en la fuente! ¡SE MATARÁ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!